Vive con esa boquita y me hace corresponder Yo te amo todos los gustos, siempre que seas mi mujer Ya que te lo serías, ya que bueno esteló A esa pobre me la llevo, aunque no mal Quisiera ser de Gabilán y que tú fueras paloma Cuatro meses se lanzó, por eso seguido esto Mañana vuelvo a venir a ver A un amor que te lo Vamos a bailar esta noche, gracias a todos Vamos a bailar esta noche ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba las mujeres! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Es un pinche grito, mi amor. Te pierdas de quererme y a mí me decepcionas. Me quejo de extrañarte y a ti, ¿qué más te da? Te pierdas de quererme y a mí me decepcionas. Por haberte amado como nadie te ha amado. Por haberte cuidado y por haberme equivocado. Y si puedes, perdóname, yo nací en el cielo, no te va a cambiar en tu edad. Yo te amo, no puedo amanecerte mi magia. Sobre todas las cosas, te deseo lo mejor. No te voy a olvidar, no te voy a olvidar. A pesar de todo, no te voy a olvidar. No te voy a olvidar, no te voy a olvidar. Porque amarte es muy fácil, lo que no será fácil, es poderte olvidar. Y si quieres, perdóname, por haberte querido, por haberte perdido, por haberte amado como nadie te ha amado. Por haberte cuidado y por haberme equivocado. Y si quieres, perdóname, yo nací en el cielo, que te vaya bien en tu vida. Yo te amo, no puedo amanecerte mi magia. Sobre todas las cosas, te deseo lo mejor. Oh. Vamos a echarle pistolero, mi nombre, porque las redes sigan, y nos estamos disfrutando de esta noche. Los que estamos echando del mar, y vamos a hacerle a brincar a esa manera de con todo. Se llama el pistolero. Y aquí arriba la soltera. Eso. Las mujeres hermosas levantan la pala con la niña de arriba que se da bolito, dice ¡Eh! ¿Dónde están los chiquitos? ¡Eh! Las mujeres hermosas levantan la pala con la niña de arriba que se da bolito, dice ¡Eh! Las mujeres hermosas levantan la pala con la niña de arriba que se da bolito, dice ¡Eh! Las mujeres hermosas levantan la pala con la niña de arriba que se da bolito, dice ¡Arriba esta pala con la niña de arriba! ¡Eh! 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 ¡Hola! ¡Porque a veces me pasa! ¡Horra, empieza allá! ¡Vamos allá! ¡Allá está la raza! ¡La raza de Guadalajara! ¡Eh! ¡Vamos a la raza por allá de Uribe, Guanajuato! ¡Eh! ¡Y aquí van las 5 camas, Guanajuato! ¡Eh! ¡Vuelvo, Guanajuato! ¡Bonito! ¡No es por qué! ¡Soy a la raza! ¡No es por qué! ¡Llegan a la Ciconta! ¡No es por si acuerdan! ¡No es por si acuerdan! ¡Ahí es por si acuerdan el rayo! ¡Arriba! 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 ¡Eh! ¡Es un panamá que es lo que queríamos como Oscar! ¡Eh! ¡Fanta en la Suprema! ¡Se olva para Uribe! ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Vaya! ¡Ahí lo vayan los pasos! ¡Ahí lo vayan los pasos! ¡Ah, bueno! ¡No es! Me sacaron de Chirona ¡No es por si acuerdan! ¡Ahí lo vayan los pasos! 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 Y esto es tan difícil Yo soy una de los colores Y antes de cualquier tema Además de ella que caiga Caerán muchos Y allá arriba Un tema y nos retiramos Es que por ahí toda la gente que hizo la invitación A los amigos de mano original de Rancho Que los estuvo por ahí Aguantando todo el día compadre Todo el día todos ellos oiga Muchísimas gracias por hacer la invitación Estamos bien agradecidos A toda la gente que hizo la invitación A la pareja de enamorados Queremos escuchar fuertísimo el aplauso Con ese tema nos retiramos Muchísimas gracias Nos dejamos en buenísimas manos Banda la Suprema del Tijurón ¡Ven! ¡Ven! ¡A los rato a toda la gente! ¡Está bien! ¡ frig法úr! ¡Gracias! ¡Y arriba! ¡Y ahí van los cajas de aquí! Saludos a toda la gente del rincón de Paranquega Saludos a los pacientes de Zacatecas Saludos a todos ellos Saludos a todos ellos Saludos a los pacientes Saludos a todos ellos Saludos a todos ellos Saludos a los pacientes Saludos a todos ellos 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 ¡Gracias!